Hola que tal mi gente y bienvenidos una vez más a este su canal, aquí Soul y en esta ocasión vamos a tratar un temito que ya tiene unos días en el tintero de la Nintendo Switch y es la actualización que hubo para The Other Wars en su versión de Nintendo Switch como lo comento es la 1.02 la cual prometía arreglar algunos errorcitos que tenía este juego que en si el juego es muy bueno la verdad quien lo quiera probar pruébelo es un muy buen juego pero la versión de Nintendo Switch queda un poquito muy atrás de lo que debería haber sido y aquí hice una pequeña comparativa de lo que debería ser y vamos a analizarlo entre todos sin más por el momento, dentro video bueno pues como ya todos lo sabemos The Other Wars es un juego muy al estilo lo que fue Fallout en sus mejores tiempos y este juego la verdad es un juego muy bueno pero la versión de Nintendo Switch sufrió muchito bullying porque su apartado gráfico no era el más destacable comparándolo contra otras llegadas que hubo en Nintendo Switch por ejemplo The Witcher 3 o Dragon Ball Z Fighters juegos que de verdad le dieron buen sentido a lo que era la consola y explotaron sus capacidades porque siendo muy sincero la consola no es potente pero obviamente si haces un buen trabajo puedes adaptarlo yo no vi grandes mejoras en esta actualización la verdad uno que otro elemento más en pantalla a lo mejor una paleta de colores un poquito más vívida el cielo se notaba un poquito diferente pero fuera de ahí era una versión muy similar a la anterior con muchos de los mismos errores para las personas que piensen en adquirir este juego si les es posible adquirir una versión de otra consola que haya salido este juego háganlo en Nintendo Switch intenten no adquirirlo porque es una versión que si bien es cierto es jugable y no tendrías mayores problemas para terminar el juego la verdad que yo al menos como usuario pasaría de ella por el tipo de mimo que se le dio al juego que no fue absolutamente nada bueno como podemos observar en las imágenes el upgrade gráfico que se le dio a este es pues en algunas que otras cosas como luces alguna tonalidad en las paletas de colores pero más allá de eso la verdad no no tuvo una gran mejora inclusive me tocó dentro del de lo que fue el grabar los gameplays de las diferentes versiones seguía habiendo popping el popping la verdad era muy llamativo objetos muy muy cercanos que se aparecían de la nada en la versión 1.02 que es la de la derecha dejaba de haber tanto popping como lo había en la versión 1.01 pero si era notable al final de cuentas algunas texturas mejoraron otras cositas que le dieron un poquito más de detalle a lo que era el juego pero más allá de eso todavía siento que le hace falta espero que los desarrolladores de este juego se tomen un poquito más en serio el optimizarlo y que la verdad hagan un buen trabajo la verdad es un buen juego que merece ser recordado en la Nintendo Switch en cuanto a otras cosas como podría ser no sé la carga entre escenarios la verdad al menos yo me topé con un error que no sé si era raro o algo pero en la versión 1.02 me tocó que por ejemplo a la mitad del mapa me cargaba otra vez se paraba aparecía el logo de cargar y empezaba a cargar cosa que obviamente no debería de pasar siento yo que no están aprovechando el sistema como debería ser y esperemos que esto se solucione un poquito mejor a lo que vaya a ser las futuras actualizaciones si es que llega a tener este juego y no lo deja en el olvido que espero la verdad que no el juego es disfrutable de principio a fin lo puedes jugar en esta versión si no tienes otra consola es jugable y disfrutable a plenitud o sea no te vas a perder de nada pero sí siento yo que hay mejores opciones para lo que va a ser esta consola pues la verdad no hay mucho que decir la actualización no fue la que se esperaba y siento yo que simplemente quisieron tapar el sol con un dedo y no se pudo hacer así que si tienes pensado adquirir este juego porque no tienes otra consola donde jugarlo y te llama la atención adquierelo la verdad tarde o temprano lo van a arreglar jugable es mal pues en sí por decirlo mal 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 no está pero si buscas si eres quisquilloso con los pequeños errores que te pueden salir de las cargas algunos tironcitos todos y así pues la verdad no lo adquieras busca otra mejor opción y al cabo que en el catálogo de Switch hay muchísimo juego que realmente vale la pena y pues los dejo con toda la comparativa es una comparativa un poquito extensa para que pudieras darte una idea de lo que te puedes topar al principio del juego una área ya muy avanzada mejoraron algunas cositas sí claro sí sí hay mejoras pero siento que pudo haber sido muchísimo mejor así que sin más por el momento no te olvides ahí dejarnos tu like una suscripción que se agradece infinitamente y pues nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima Gracias. Gracias. Gracias.